Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y este vídeo creo que va a ser el vídeo más corto de mi canal Porque simplemente os voy a informar de por qué han eliminado a Ash del juego Así que como agradecimiento por no haceros perder mucho el tiempo e ir directo Agradecería si dejáis un like al vídeo y os suscribís al canal que yo lo agradecería un montón, ¿vale? Básicamente han eliminado a Ash del juego, ahora mismo no está utilizable, no está disponible Porque han puesto una publicación en Twitter que dice lo siguiente Atención, hemos inhabilitado temporalmente a Ash para que no pueda jugar en el modo de juego duelos Debido a un problema por el cual bloqueaba el juego Y luego más adelante lo han deshabilitado para todos los modos de juego Ya han dicho, Ash ha sido desactivado en todos los modos de juego hasta que solucionemos este problema Lo sentimos por todos los amantes de los botes de basura, volverá pronto Pues ya está, esa básicamente es la información Así que si alguien tenía pensado jugar con Ash estos días, pues no va a poder hasta que lo solucionen Pero bueno, no creo que tarden demasiado, así que quizás de aquí a dos o tres días ya esté solucionado Pero bueno, es oficial, han quitado a Ash del juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!